Música ¡Som la gente al canal, no se va de un barril, no se va de un barril! ¡S'enemigo en la contienda, ahora estén de un barril! ¡Una bandera entre germana, no se va de un barril! ¡Una bandera entre germana, no se va de un barril! ¡Una bandera entre germana, no se va de un barril! ¡Warsen, Warsen, Warsen!